Música Bueno, llegó el momento de trabajar la pisea de Glauca y compramos el otro día en el Garden Center, ¿no? Ahora ya no se puede mantener Ya no se puede mantener en pie porque el envase es pequeñito respecto al tamaño del árbol Yo lo expliqué con el métodosidero, lo vuelvo a repetir rápidamente pero no sean vagos y vayan a ver el video que hicimos cuando hicimos el otro árbol porque la base de cómo comenzar es exactamente igual Es decir, aquí lo que tenemos que buscar es primero el nebari, segundo el frente después la altura y las ramas Así que vamos a comenzar por ver qué tipo de nebari tiene Lo quitamos de la maceta Como verán también está lleno de raíces Vean, raíces blancas nuevas Vamos a poner también una bandeja para poder tirar la tierra para poder sacar el sustrato y simplemente vamos a limpiar un poco la parte de arriba para lo que nosotros llamamos despejar nebari, ¿no? para ver qué es lo que hay para abajo En este caso yo creo que tampoco va a estar muy profundo el tronco Esperemos, esperemos Una cosa importante es que creo que no dije cuando hicimos lo del arbolito anterior es qué altura le damos al árbol O sea, el otro árbol quedó un poquito alto Pero bueno, hasta que brote y podamos elegir otro ápice pero no mucho más alto de lo que correspondería Es decir, normalmente se toma como base que no es exacto, ¿no? sino simplemente es aproximado se toma como base que el diámetro del tronco en la base es decir, el diámetro del nebari son seis veces la altura en el caso de un mojogi o de un árbol de un árbol de ese estilo de mojogi, una escoba o un hiachi en el caso de un chocán como este puede llegar hasta ser nueve veces la altura el diámetro del tronco en la base y ahora que veo el chocán el chocán sería el vertical formal, ¿no? porque este es un tronco recto pero podríamos hacer una cascada también ¿eh? ¿qué les parece? lo doblamos todo y le hacemos le hacemos una cascada si ustedes se ríen como doblar se puede doblar todo se puede hacer y ahora me estoy acordando de uno de los talleres que he hecho llevo más de mil uno de los talleres que hice vino un chaval joven que empezaba recién que quería empezar a hacer bonsai con un yuríperus así, recto como esto y le digo bueno, le digo ¿qué quería hacer con este árbol? me dice una cascada yo me quedé porque a ver, lo que intentamos por lo menos los que pertenecemos a mi escuela bonsai es descubrir el mayor potencial del árbol o sea, este es un árbol totalmente recto y su mayor potencial es sacar un vertical formal pero de cojones ¿no? yo quería hacer una cascada y yo dije pero voy a ver si el árbol te está diciendo tal o te está hablando te está diciendo soy un vertical pero de libro ay, pero el árbol es mío y yo con el árbol hago lo que quiero vale pero no es mi talla así que sí si quieres hacer una cascada hacétela en tu casa bueno, hay gente hemos doblado a ver me acuerdo hace muchos días hace bastante tiempo doblamos un yuníperu de 2 metros de altura e hicimos un bunchin de 60 centímetros todo se puede hacer pero siempre les pido respeten la identidad del árbol ahora si ustedes tienen un esqueque de este tamaño de este grosor hagan lo que quieran lo alambran le dan la forma que se les haga la gana quieren hacer cascada lo quieren hacer barrio por el viento barrio por el viento porque digamos quienes hacemos somos co-creadores con la naturaleza no somos yo quiero una cascada y voy a hacer lo que sea para este árbol de recto lo voy a transformar en un tronco todo simoso bueno tiene un nevari espectacular este árbol muy bueno muy bueno en los coníferos no es muy importante el nevari este radial no eso vamos a ver verdaderas obras de arte que ni siquiera tienen nevari o sea que sale el tronco directamente desde la tierra es una particularidad de los yuniperu de los pinos de que realmente no necesitan para hacernos muy buenos bonsai no necesitan nevari espectaculares en este caso aquí hay una raíz una raíz que crece hacia arriba eso es bastante llamativo no a ver miren como crece esta raíz seguramente ha sido porque el árbol no tenía demasiado lugar para desarrollarse hacia los cortados y ha hecho esta esta raíz a ver si logro ver de donde viene algo muy importante es hay una hay una norma no escrita en cuanto a los los coníferos que dice que si trasplantamos no alambramos y si alambramos no trasplantamos se tenga en cuenta nosotros a este no lo vamos a alambrar porque quiero ponerlo en una maceta de entrenamiento y quiero un poco abrir las raíces para que no se enrosquen entonces no vamos a alambrarlo no vamos a ver dónde viene esta raíz vamos a ver dónde viene esta raíz esta raíz viene de aquí si se puede cortar una raíz hacia arriba ya no queda no queda no queda aunque bueno le puede dar un buen carácter ¿no? ¿cierto? en este caso vale no vamos a cortar demasiada cantidad de raíces solo vamos a cortar alguna raíz que salga mal en el levari y ya está incluso si si vemos ahora ya aquí hay un poco de aire si vemos que se empiezan a secar lo que haremos será este pulverizarlas con un poco de agua sobre todo la tierra no ha salido alguna pequeña raíz fina pero no ha salido prácticamente ni esta que corté y después nada más bueno ya lo tenemos tiene muy buen levari y ahora lo que vamos a hacer es elegir el frente ¿cómo elijo yo el frente en este caso? lo puedo elegir por levari pero básicamente yo lo que voy a hacer aquí va a ser reemplazar ahí tiene se está soltando resina lo que voy a hacer como aquí tiene dos troncos y este es más fino que este lo que haré será reemplazar la dirección la línea del tronco del más grueso al más fino para poder bajar la altura muchas veces en los coníferos lo que se suele hacer es cortarlo y hacer para lograr bajar la altura hacer como si fuera un yin en la punta como si fuera la punta en un lápiz con un sacapuntas eso es un recurso que está bien si tenemos un bosque de coníferos alguno para simular que bueno cayó un rayo y quemó la punta del árbol o que pasó una sequía muy grande y perdió el lápice pero claro esa técnica repetida repetida yo me acuerdo hace años se había puesto de moda hacer taxus no taxodium digest o sea el ciprés de los pantanos un tronco grueso así absolutamente recto y arriba un sacapuntas llega un momento que es un poco artificial se ve un poco y a ver uno dos cien cincuenta yo en este caso no lo haría o sea lo que haría aquí sería sustituir el ápice que se puede hacer porque hay un montón de ramas sustituir un ápice por otro y ya está y continuar el árbol para que sea un un chocán sea un vertical formal muy estilizado muy tranquilo que invite a la paz que invite a la serenidad bien entonces lo primero que vamos a hacer va a ser es decir en el frente del árbol lo que necesitamos es que esté la continuación del tronco y el segundo el segundo tronco no se vea el corte no se vea el lugar donde lo vamos a cortar y lo que voy a hacer es eso vamos a sustituir el ápice además donde se une los dos troncos siempre es grosa a ver si se ve bien ya ha bajado en altura después bueno donde ubicamos la primera rama si este arbolito tiene más o menos en la base unos de nebari unos 3 centímetros entonces la altura total del árbol será de unos 3,9 27 centímetros o sea una cosa así entonces vamos a usar esta ramita para cortar el árbol el ápice y cortar el árbol y cortar esto no se si lo quieren esquejar también se podría hacer al agua si tenemos 27 centímetros de árbol la primera rama tendría que salir aproximadamente a un tercio o sea el ponsés japonés normalmente utilizan ramas este primeras ramas muy bajas a mi personal en lo personal hay algunos árboles que me gustan para la primera rama muy baja y hay otros que me gustan árboles más estilizados es decir que el árbol no quede rechoncho sino que sea estilizado y como en este caso tenemos un árbol estilizado vamos a sacar la primera rama aproximadamente a un tercio ya un día les voy a explicar lo que es la secuencia fibonacci porque se eligió un tercio bueno un tercio de la altura total aproximadamente a la primera rama así que teóricamente tendría que venir 1, 2, 3 por aquí la primera rama entonces vamos a buscar una rama que esté en esa posición posible que sea una rama fuerte vamos a estar aquí más abajo vamos a quitarla de abajo o sea esta la puede hacer yin bueno no son ramas muy finas y por lo tanto no nos sirven para no nos sirven para hacer un yin quedaría un palillo quizás la dejemos un poco más quizás la hagamos más japonesa porque aquí tenemos una muy buena rama aquí tenemos también una muy buena rama que se ve muy de frente así que y después bueno como vamos eligiendo las ramas como si fuera una escalera de caracol primera rama necesitaríamos una rama posterior esta está muy cerca la quitamos esta es muy finita quitamos también esta vendría a ser una rama posterior la segunda rama tendría que hacer hacia aquí esta la quitamos la quitamos la quitamos esta podría ser una segunda rama esta la quitamos esta podría ser una tercera rama vamos a dejarlo por las dudas la quitamos y después lo que vamos a hacer es ir esta tendría que salir de aquí y fuera esta hacía aquí esta hacía aquí i yo esta muy cerca y a medida que nos vayamos acercando a la parte superior del tronco lo que haremos será ir reduciendo la distancia entre una rama y la otra y en la parte en el último tercio puede haber alguna ramita hacia el frente y ya aquí no hay más nada para cortarlo bueno ya hemos terminado la poda la poda básica todas estas ramas al agua muy bien como hemos quitado tantas ramas obviamente que podemos hacer una pequeña peluquería de raíces y ahora lo vamos a plantar en una maceta de entrenamiento la diferencia es que tiene menos cantidad de tierra y es más alto así que lo vamos a atar así déjenme que le ponga esto había preparado la maceta déjenme que le ponga un par de alambres voy a usar esta maceta voy a poner un par de alambres para poderlo para poder anclar el árbol y 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 las raíces se resecan mucho, con un pulverizador las mojamos las macetas son muy prácticas para el entrenamiento las macetas tokonane son japonesas, no sé si son caras o no ahora las ya hace tiempo que las tengo vamos a ver otro lado más porque he mido tanto, bueno he mirado tanto porque me molesta mucho que quede un alambre más corto y otro más largo y que después uno llegue y otro no así que más o menos para que queden el mismo largo los mido bueno, ya está vamos a poner un poco de mezcla de cultivo vamos a poner un poco de mezcla a ver, ¿cuánto? uy, es para tanto ahí está ¡Gracias! Por ahí algún aficionado dirá, ¿y eso no le hace mal el atarlo así con alambre? No, les explico el porqué. Es decir, nosotros lo que hacemos es atar hacia arriba y empujar hacia abajo, para que el árbol no se muerda. Entonces, por más que la raíz crezca, estamos solo haciendo fuerza hacia abajo. O sea, hacemos un nudo para evitar que la salvia no circule. Para evitar que la salvia circule, perdón. Y el árbol así se siente más seguro. Vamos a cortar el exceso aquí. Siempre acuérdense lo que les dije para derrotar el alambre de aluminio. Lo mejor de siempre es tirar y después girar, para que el alambre no se corte. No se haga un bollo de alambre. Lo cortamos aquí, para no pincharnos si metemos la mano. Lo completamos con sustrato. No va a hacer falta palillar mucho también porque no le hemos picado la raíz. Bueno, me voy a regarlo. Yo sé que ustedes dirán qué feo que ha quedado. Esto es horrible. Realmente, estas ramas son demasiado largas. Pero bueno, es el trabajo de la moza. Es decir, lo que ustedes ven en una demostración de que el árbol lo retrocedo para compactarlo, en el trabajo del día a día no se hace. Es decir, ustedes pongan un poco de imaginación. imagínense de este árbol sí no tengo más dedos no imagínense las ramas bajas acortadas al lugar yo ahora no voy a cortar porque no sé qué largo le voy a dar a cada rama después tendré que hacer una triangulación y ir cortando las ramas para que me entre dentro de un triángulo pero si yo corto ahora puedo cortar muy corto o cortar muy largo y el árbol necesita puntas como para reponerse de la poda que le hemos hecho así que poco de imaginación si lo ven muy feo sí es cierto está muy feo pero bueno es el trabajo imagínense al pobre no 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 no